¡Ajá! Ya estamos conectados en vivo, bienvenidos chicos a lo que vendría siendo el último capítulo de esta temporada de directores en Universidad de la Calle. Hoy cerramos con un broche de oro con el señor Fernando Lugo, un invitado que le tengo un cariño enorme, un gran amigo del medio, una persona que ha colaborado conmigo por muchísimo tiempo, tanto en ideas como en jodedera, como en básicamente el día a día fuera de un set de filmación, lo cual es muy cool cuando se genera ese tipo de vínculo entre colegas del medio. Esta persona pues su nombre es automáticamente sinónimo de piezas increíbles, de piezas con mucha presencia en todo lo que es la parte de la viralidad hoy día de los videos musicales latinoamericanos. Estamos hablando de una persona que sumando todos los views de sus videos, estamos alcanzando casi la cifra de 4 billones de views aproximadamente. De los 100 videos más importantes de la década según Billboards, un video es de este caballero y al igual como siempre repetidamente todos los años en la lista de los 10 videos por año de los más vistos en ese año específico en la plataforma de Bebo o YouTube, siempre el nombre de Fernando Lugo está en esa lista. Así que es de un gran y enorme placer invitar a este live al señor Fernando Lugo. Estamos ahorita justamente buscándolo. Ante todas las personas que están saludando, hola a todos los que están allí, mandando mensajitos, mano arriba, manito arriba, diferentes puntos del globo. Espero que estén todos muy bien con salud y manteniéndose bien. Aquí está el señor Fernando Lugo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Cómo te sientes, Fer? ¿Cómo te sientes? Bien, bro. Feliz. Y ya sabes que me encanta hacer este tipo de cosas. Siempre lo divertimos. Le agarraste el gustito porque te viste varias veces haciendo live ahora. Sí, bro. Aprovechando la cuarentena. Hace poco recién cumpliste años. Así que te extiendo este feliz cumpleaños a través de este live. Llegué al tercer piso. Llegué al tercer piso. Bienvenido, papá. Ahora es que se pone buena la vaina. Bueno, papito. Ya hemos tenido conversaciones previas antes. Hemos hablado varias veces a través de live. Solo que vamos a hacerlo como este. Este es el primer live de la Universidad de la Calle para las personas que están presenciando toda esta nueva movida de los live. Me gustaría que de cierta manera pudieras hablarles un poco a estas personas que quizás son primeras personas visitando ese tipo de dinámicas entre tú y yo. ¿Cómo arrancaste? Yo me hace la historia, pero me gustaría que le dieras un pequeño, una pequeña breve resumen a todas las personas que quieran saber cómo arrancaste tú como director. Bueno, desde muy chamaquito, desde niño, como cualquier otro niño, era súper creativo. O sea, en cuestión de jugar mucho solos y tenía muchos primos, muchos amigos, pero me la pasaba en casa de mi abuela. En una casa enorme y yo era de las únicas personas que estaba ahí con mi mamá y con mi abuela. Entonces tenía una casa enorme donde me pasaba corriendo y viendo los cuartos inalcanzables que la abuela cerraba. ¡Qué brutal! Y dibujaba mucho, jugaba mucho con plastilina, creaba mis muñequitos con plastilina y creaba como que mi set y mis historias y las explotaba. ¡Qué brutal! Jugaba mucho con fuego, pero no lo hagan los niños. Y ahorita, ¿qué más ahora es en cuarentena? Sí, no, le quemé muchísimos sillones a mi abuela. Y como que ahí comenzó, en las navidades, tengo un tío, Enrique, que siempre llevaba su VHS. Ok. Y yo siempre la veía y lo seguía y enamorado de esa VHS, lo que podía ser una cámara, ¿sabes? Claro. Siempre se la pedía, pero nunca me la daba, nunca me la daba, nunca me la daba. Y como que ahí fue como que, y se lo digo a él, ahí fue que comenzó como que por esa inquietud y amor a las cámaras, a los videos. Nada, más tarde, unos años después, a los 13, 12, 13 años, mi mamá me compró una computadora y comienzo a experimentar en Window Movie Maker. Porque empiezo, soy muy fanático del boxeo, empiezo a bajar peleas de Tito Trinidad y Fernando Vargas, ese tipo de peleas y a ponerle música. Ok. Entonces, como que... Yo arranqué haciendo videos de fútbol, comencé a agarrar videos de fútbol y partidos y también los musicalizaba editándolos y me hacía risa la similitud. Sí, no, no, durísimo. Y me pasaba horas, bro, bajando videos en, creo que era Ares o Linewire, que podía bajar videos por ahí. Creo que YouTube todavía estaba como que no existía el YouTube, creo que para ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del 2003. Creo que no estaba el YouTube. Y, bro, y empecé a editar videos de boxeo. Ahí fue que comenzó ese amor también por la edición. Y unos años después, ya a los 18, me metí a estudiar Medicina. ¡Guau! Mira, está súper bien. Si te pasa algo, a alguien te pasa algo, lo bueno es que el director puede resolverlo. Sí, no, no. Estudié Medicina dos años, o sea, iba a ir para largo a hacer como un bachillerato o algo así, pero, coño, le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Esto no me está gustando. Pero entre medio de esos estudios de Medicina estaba también haciendo como que música, muy de hobby. Hacía pistas, le cantaba encima de ellas, pero no llegué a ser un artista así, que sacó canciones, nada de eso. Pero sí, sí hacía pistas, sí hacía todo eso. Pero eso fue como los 16 años, que tú comentabas que estuviera produciendo. Sí. Y nada, le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy a salir de la escuela de Medicina. Me voy a meter a estudiar cine, video production, que fue una carrera que tomé. Estaba haciendo cuatro años, terminé los dos años, pero no pude terminar los cuatro años porque ya me estaban llamando. Ya tenían poco de trabajo para ese entonces. Ok. El caso es que cuando empezó el bachillerato este como de cine, desde el primer semestre, o sea, no esperé. Desde el primer semestre, comienzo a pedir, a rentar cámaras de la escuela, a pedir cámaras de la escuela. Ok. Y digo, bueno, ¿qué hago? Porque no quería esperar a graduarme, porque muchas de las personas que trabajaban en la escuela decían, no, tranquilo, que cuando salgas de aquí te vamos a hacer trabajo en HBO y que no sé qué. Y todo el mundo como que, bueno, estudiando, tratando de terminar su escuela para irse a trabajar a HBO. Pero, o sea, yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a trabajar desde ahora. Empecé a rentar cámaras de la escuela y tenía conocidos en Orlando, que uno de ellos era Justin Quiles. Yo lo seguía por MySpace y le tiró a Justin Quiles, cuando Justin Quiles no era nada. O sea, él trabajaba en Golden Corral, yo trabajaba, yo estudié y trabajaba en un hotel. Y le digo, bro, yo hago videos de música, vamos a hacer algo. Y él me pide, mira, envíame algo para verlo. Y le digo, mira, lo tengo en un disco duro y está en la escuela. Y no existía, era mentira. No existía, o sea, yo había hecho un video de música, pero era como que... Qué genio, Mario, qué genio. Y había hecho trabajitos en la escuela el primer semestre que te pudo hacer con el grupo, pero nada para enseñar, ¿sabes? Y me dice, bueno, vamos a darle, bro. Tírate para acá, para Orlando. Yo cojo mi carro desde Miami. Me voy un fin de semana solo, con mi camarita, con una Panasonic 200, una P200. Ok. Y creo que dos quinos, algo así, dos quinos, una quino. O sea, fuiste así a la guerra con una navaja suiza. Yo solo, bro, yo solo. Claro. Y llego, lo saludo, lo conozco en persona. Él dice, bro, este es mi... Ya no voy a trabajar más, este es mi último día en el trabajo. Yo, ah, cool, súper. Y nada, bro, grabamos ese video. Yo tenía como que la idea en mente. Le metimos, que es un video que se llama Algo Contigo. El primer video, una de las primeras canciones de J. Kiles. Y así comenzó, bro. Así comenzó. Esta, este... Y tú sabías, en su momento dado, que eso te quería dedicar por un buen rato en tu vida, o fue algo fortuito, fue algo como que voy a experimentar, haré este videoclip, veré qué me pasa, y después volveré a ver si trabajo para HBO. Sí, o sea, no es que quería trabajar en HBO, eso es lo que decía en la escuela. Exacto, fue una escuela. Sí, pero eso es el palabreo de la escuela. Pero, o sea, te digo, desde muy niño me gustaba todo, pero nunca dije, ¿sabes qué? Cuando crezca quiero ser director, o quiero hacer películas. O sea, no me pasó mucho por la cabeza hasta los 16, 17 años, y cuando fue, cuando estaba estudiando lo de medicina, fue que ahí decidí como que, ¿sabes qué? Creo que puedo hacer algo acá. ¿Y cómo brincas de medicina, música, y te lanzas al audiovisual? O sea, venimos de dos polos completamente opuestos, y llegas a algo que, de cierta manera, ¿cómo llegas allá? Bro, cuando empiezo a hacer la práctica, y se me mandaron a trabajar en una oficina de inmigración de hospital, sacándole sangre a gente que quiere sacar los papeles y qué sé yo, y empiezo a ver la sangre, bro. Y me pareció un trabajo... Que hay que tener mucho estómago. Sí, sí, y muy aburrido. O sea, no es para mí. O sea, no es para mí. Y dije, yo no me puedo ver haciendo esto, voy a seguir mi sueño. Que me di cuenta en esa etapa que tenía que hacer algo que me gustaba, y lo que me gustaba y amaba, era todo lo de la edición, y cámaras, y todo esto. Y dije, ¿sabes qué? Fuck it. Voy a darle. Y de todos estos ámbitos, obviamente, que tú comienzas a explorar, dices edición, postproducción, toda esta onda, ¿sabías que en algún momento quizás ibas a tener la responsabilidad de ser el líder de un set? O sea, que tú dijiste, bueno, de todos los oficios, quiero intentar ser la persona que está evitando acción y corte. Creo que los... Como te digo, o sea, yo nunca estuve en un set. Y hasta el día de hoy nunca he estado en un set que no sea mi set. Desgraciadamente me hubiese gustado que alguien me invitara a participar. Yo estuve invitado, papá. Yo sé que esta es la tercera vez que me lo dices, te lo voy a dar. Pero nunca he estado en un set que comienzo de pie y voy subiendo de posición. Siento que yo creé como que todos mis caminos. Empecé yo solo y poco a poco empezaron a llegar gentes hermosas a mi vida. Que conocí un pan en la escuela, otro pan en la escuela. Y así fuimos como que creando un crew sin saber mucho, ¿sabes? Creo que, ¿cómo se llama tu show? La universidad de la calle. O sea, sí estaba en la universidad estudiando, pero yo aprendí dándole, bro. O sea, dándole, dándole durísimo y en set. O sea, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que me di cuenta que mírame alrededor y... Sin querer formar una familia, formaste un equipo con el que has creado. ¿Sabes que ahorita tú me dices que no te han invitado a ser? Hay un set ahorita de una firmación de unos italianos que vinieron aquí hace poco, con unos chinos. Bueno, aquí en época de cuarentena, que si te quieres acercar. Mira, obviamente el chiste siempre recurrente que tenemos y que salió ayer a flote en el live con Carlos, evidentemente es el número. Porque a mí siempre me da demasiada gracia cada vez que hablamos tú y yo sobre números de video. O sea, yo siempre te digo, por ejemplo, hace poco yo celebré el hecho de ser mi video número 200. Y claro, yo digo, wow, qué buena cantidad de números. Y claro, cuando te pregunto yo a ti, ¿cuántos has tenido? Tú nada más me lanzas la cifra de que solo el año pasado hiciste 80, ¿correcto? 80 y pico, 86. ¿Cuántos tienes en total, Fer? Bro, no los tengo contados, pero sé que está alrededor de mil. Puede ser un poquito menos de mil o más de mil. Mil cien o algo así. O sea, se escucha demasiado. Pero creo que viendo las entrevistas que has hecho, creo que cada director ha tenido como que su comienzo, un comienzo diferente. Como Carlos Cacho estaba diciendo que sus papás tenían un estudio de gráfica. O sea, pues, para el tiempo que yo empecé, bro, era solamente hacer videos, ¿sabes? Y, bro, y me comí el mundo en el 2000... O sea, empecé en el 2009. Acabo de cumplir 10 años haciendo este lindo trabajo. Pero los primeros 3, 4 años, bro, eso fue guerrilla. Así, la palabra guerra. Guerrilla de yo solo. Tú solo contra el mundo. Sí, bro. O sea, yo siento que fui de los primeros o por esos tiempos donde los muchachos... Ahorita hay mucho director que empieza con su cámara y rompe con una Sony A7S2 y otro pana que lo ayuda. Pero creo que fui de esa camada de directores nueva que se puede decir que se podía comprar su 7D o su Panasonic 200 y podía hacer lo que quisiera solo, ¿sabes? Y, bro, y me comí, o sea, hacía proyectos gratis. Al principio hice, no sé, 30, 20 videos gratis, dándole duro a agentes locales. Y, bro, fue un año donde yo y un pan a casa hicimos 200 videos. Tú hiciste eso. Obviamente es bueno explorar eso contigo porque me gusta que eres una persona, eres de la nueva generación, talento joven, una persona que está arrancando desde muy abajo y haciendo piezas cada vez más grandes, trabajando con piezas mucho más duras, mucho más internacionales. Pero es lindo saber un poco también que tú arrancaste con nada de plata, con nada de equipo, y poco a poco generando portafolio para que evidentemente pudieras armar un reel más fuerte para poder salir buscando más piezas. Exacto, exacto. Como dices, sin ese apoyo. Entonces yo tuve que crear todo. Trabajaba demasiado para poderme comprar mis lucecitas. Trabajaba mucho para poderme comprarme mil setenta, doscientos canons, ¿sabes? Era como que le metía muchísimo para poder comprarme esos equipos. Y es bueno que tú nos digas un poco también a todas las personas que están ahorita viendo, todos los chicos que están arrancando, que siempre dicen, bueno, pero claro, Fernando porque trabaja con Bad Bunny, ah, bueno, porque trabajó con Drake, ah, porque trabajó con el otro. Pero es bueno que le digas a esas personas que hay una falsa creencia mucho en el medio, que cuando uno arranca dice como que, bueno, yo no sé, el proyecto me dieron tanto, ¿sabes? Imitámelo, quedo, imitágo el video. Yo no comparto mucho esa idea siempre cuando estamos arrancando, porque siento que de esta carrera es un poquito de inversión, ¿no? Es un poquito de poder generar credibilidad, poder generar nombre, poder generar portafolio, para evidentemente siempre catacultarte tú mismo a un escalón mucho más grande y así eventualmente ir subiendo. Tú, desde tu experiencia, si un chamo te dice, ¿cuál debería ser el plan de ataque en estos momentos para salir a la calle y hacer video? ¿Es apostar en invertir en tu carrera para construir ese portafolio? Claro. Porque tú dices que ya ser astuto y más bien ser negocio al asunto. No, o sea, yo creo que hasta el día de hoy siempre hay que invertir en el trabajo, en el producto. Pero sí, bro, o sea, el consejo que le puedo dar a las personas que están empezando, que nada es fácil, pero hoy en día las oportunidades están donde sea. O sea, hay muchos, el vecino es tu artista, tu primo es compositor, qué sé yo, bro. Cuando yo empecé a ver, se sacaban dos videos al año, un video al año. De esos videos, Carlos Pérez, Jessy Terrero, eran los que sacaban videos y eran videazos, pero sacaban uno o dos al año, exacto al año. Pero, bro, yo digo que si tienes tu trabajito, ahorra, cómprate tu cámara. Ahora, si quieres grabar videos, busca un artista local. Ahí está San Clau, está Instagram. Puedes hacer tu scout tú solo. Sí, porque al fin y al cabo no es quizás hacerle el video a ese próximo artista que va a hacer un palo, sino que también tienes que ser astuto. Pienso yo que es para también demostrarle qué eres hecho, de qué estás hecho como director. Porque cada canción te puede abrir las puertas para hacer una propuesta audiovisual muy puta para que evidentemente la gente diga, este pana tiene talento. Claro, claro. Y hoy en día, yo crecí mucho trabajando con, no sé si sabes, del director Edgar Estevez. No. Venezolano, tiene mi edad, creo que un año menos. Yo y él, teníamos un grupo de creativos en el 2011, donde nos metíamos al estudio de un gran amigo que ya falleció, un señor fotógrafo famosísimo de Nueva York, Peter Langoni. Ok. Y nos abrió las puertas de su estudio para poder tener ese espacio para crear, para sentarnos, para editar, para conversar. Es que fue en los comienzos donde grabamos 100 videos al año, ¿sabes? Ok. Y algo que él ha hecho y yo he hecho poco, es que, bro, si estás en tus comienzos, que para ser, siendo inteligente, y con una mente un poco más de negocio también, o sea, sí, amor al arte y todo, pero has debido al muchacho, está bien, si no tienes dinero, que te dé un porciento de la canción. Que ahí también se puede, ¿sabes? Si eres inteligente, pues todo el mundo está trabajando para algo. Que yo le hice, al principio lo hice a algo, muy poco lo hice, pero lo hacía. Y hoy día, que eso a mí lo conversamos el otro día, también la gente puede pensar, ok, bueno, está bien, uno algunas veces tiene que pensar en eso y uno tiene que, no sé, la expresión popular venezolana es pelar bolas. O sea, estás básicamente pelando al principio y después vas generando creibilidad, vas ganando mejores piezas, vas haciendo un mejor nombre de tu oficio y vas consiguiendo proyectos de mayor ambición y mayor presupuesto. No obstante, yo siento que tú y yo somos de los pocos directores que hoy día, aún cuando tenemos olfato de que hay un video importante, somos capaces inclusive de sacrificar ciertas cosas nuestras para, en función de que la pieza sea aún mejor. Y eso, no solamente lo lavo de ti en ese aspecto, porque siento que eres una de las pocas personas que todavía logra ver The Big Picture. No solamente, bueno, voy a hacer este video y voy a forrarme de fama porque tengo a esta gente dura respaldándome atrás, estos artistas, este tema, sino que tú ves más allá de eso. Si tú sabes que eso va a ser un palo, evidentemente tú estás viendo visión y proyección al proyecto y decides invertir, sacrificar quizás de tus propios horarios, quizás sacrificar los horarios de la misma, no sé, el feed de la productora, para justamente nutrir al proyecto y que quede mucho más sólido, porque eso va a ser para ti mucho mejor a futuro tuyo, ¿correcto? Sí, sí, el mejor ejemplo, que lo he hecho al principio de mi carrera, lo hice, o sea, que trabajé gratis, ¿sabes? Mucha gente dice que es malo, que esto, que lo otro, pero si estás empezando, tienes que empezar de algún lado. Tienes que hacerlo, y es así. Pero... Nadie va a ser el mejor inversionista en tu carrera que tú mismo. ¿Sabes? El chamaquito tiene un trabajo que vive en la esquina de tu casa, no lo vas a cobrar. No sé, que pague la comida, obvio. Pero el mejor ejemplo, bro, es en el 2016 con Bad Bunny. Ese es el mejor ejemplo, porque ahí me llega un tema, sí había dinero, pero era muy poco, o sea, 4 mil dólares, punto, por un video del video de Soy Peor. Imagínate. Y tenía mi crew, tenía mi DP, tenía una red cámara, tenía locaciones, yo invertí todo ahí. ¿Por qué viste? Porque viste, yo no sé quién era Bad Bunny, me llega el nombre, me llama para el tema, y lo escucho, y uf, se me pararon los pelos, dije, esto va a explotar. Hago el video, lo grabamos el 22 de... 23 de diciembre, un día antes de... de Nochebuena, sí, de Navidad. Bro, y... sale a los 4 o 5 días el video, y boom. Palazzo. Explotó, bro, explotó y... todo explotó, básicamente. Y eso es cool, porque siempre yo... yo nunca veo hoy día personas que en el medio, ya en cierta posición, dicen, hoy día perdí, para ganar después. O sea, yo no veo, no he visto hoy día gente que todavía le gusta reconocer que todavía a estas alturas, aún hay disposición de uno de poder tener esa visión, quizás, ese sentimiento de decir, quizás estoy perdiendo hoy, pero no es una pérdida, es una inversión para que al futuro me abren mejores puertas. Claro. Yo lo he hecho en varios proyectos puntuales, donde evidentemente yo sacrifico mis horarios para en función del proyecto ser aún más grande. Hay varios proyectos que evidentemente siento que les falta un poco más de empuje para poder llegar a alcanzar lo que estoy buscando. Uno de los más recientes fácilmente fue el de Maluma con Ricky Martin, que yo quería y visualizaba el castillo de arena en la playa como main performance, y no teníamos quizás el poche necesario para tener la cantidad de personas para poder reproducir el rotoscopio, el castillo, la composición, la textura en tan pocos días de poche que nos daba el timetable. Y yo tuve que ceder, tuve que decir, yo prefiero perder este proyecto, pero es fucking Maluma y fucking Ricky Martin. no puedo verme débil con este proyecto. Claro, a mí me pasó igual en el último proyecto que saqué hoy, me pasó, se nos comió la producción, se comió casi la mitad de mi fee y en uno de Farruko con Maestro, que es el video que está hablando ayer, Carlos Pérez. Bueno, entonces es bueno que las personas que están viendo acá se den cuenta de que evidentemente es una cara muy linda, es un medio un poco ingrato, pero al mismo tiempo es esos trucos que la gente dice cómo uno se mantiene con el tiempo. Pienso que más allá de ser creativo, que eso siempre se le aplaude y ser tolerante y ser paciente y ser apasionado, la pasión, hay un ramo de la pasión que siento yo que cuando uno lo ve quizás con una lupa tienes que entender que es parte del sacrificio y hay un sacrificio, hay una inversión, hay unas ganas de en verdad sudarla hasta el final, ponértela a 10 y sacar el equipo adelante para que en verdad tenga la pieza deseada. Sí, y creo que pasa y va a seguir pasando, bro. Creo que pasa hasta los mejores directores de cine creo que todavía le pasa no a un extremo pero eso va a seguir pasando siempre. Es así. Saludos a toda la gente que tenemos todo el crew aquí en el chat comentando básicamente. Aquí tenemos a Rafa, Citroen, Jay, a Gaby, Mojo Criollo, ahí está Gaby. Todo el mundo está ahí. Saludos equipo, todas las personas que están ahí que han ayudado a formar la carrera mía de Fer, muchas gracias. Hermoso, esas gente son durísimas. lo que es Rafa, Gaby, toda esa gente. Aquí tengo varias preguntas que durante la tarde me hicieron para poder preguntarte. Entre ellas ya hemos respondido algunas sin querer, lo cual es maravilloso porque se nota que ha fluido la conversación y hay cosas importantes que me gustaría destacar. En una de esas, por ejemplo, yo no sé si es esta, el que ya comentaste, si lo es, tranquilo, puedo preguntar otra pregunta, pero aquí dice ¿cuál es en tu particular, en tu haber de videos, que fue el videoclip que fue un antes y un después en tu carrera? ¿Fue el video de Bad Bunny o siento que hubo otro que sientes que fue esa catapulta para poder proyectar tu carrera? No, fue mucho antes, creo que fue tres años antes con Yandel, cuando Yandel me da la oportunidad de dirigirle un video junto a su hermano y la canción de Plaquito. Una canción que sacó, creo que, sí, un disco que sacó hace como cuatro años y estaba cagadísimo. O sea, feliz, pero mierda. Bro, ¿quién no es fanático de Wisin y Yandel? Yo crecí con esa música. Sí, yo creo que fue ese video. Y en verdad creo que cada uno, cada video que uno hace te catapulta poco a poco. Es un nivel que va subiendo, un escalón que va subiendo. Pero ese de Yandel yo creo que fue el que marcó. Y es lo que tú dices, bien, más allá de que quizás el artista no sea, ojo, aquí respetando a todos, ¿no? Quizás el artista que tú haces hoy y comparado con el que vas a hacer mañana quizás el de mañana no es tan grande como el de hoy, pero eso no implica que uno tiene que bajar la barra de exigencia personal. Siempre pienso de los que no hay artista grande ni pequeño, todos son por igual. Yo tengo esa filosofía de trabajo y por más que tú estás trabajando hoy con los más duros, en este caso, y nos ha pasado que uno trabaja con un artista nuevo y a los seis meses, boom, durísimo, se despega. Osuna, bro, a ti te pasó con Osuna. A ti te pasó con Bad Bunny, te pasó con el McTower, ¿te ha pasado? ¿Cuántas veces te ha pasado hasta con el Justin? Sí, sí, se lo he vivido, lo he vivido. Y a mí, justamente, una anécdota relacionada con esto que casualmente fue el hermoso Citro que me lo dijo, él dijo una cosa muy sabia una vez que a mí nunca se me va a olvidar y debo confesar que esa noche el Sin Querer me plantó una semilla en la idea y una idea en la cabeza, básicamente, que es, yo estaba frustrado en una época porque decía qué rabia me da que siento que los artistas que ya están diciendo me van un poco más consagrados no miran para la generación de esta generación nueva y les da oportunidades para hacer proyectos más grandes cuando hay budget se lo dan a los directores más grandes. Entonces, me frustraba mucho y decía oye, qué rabia que yo licito, mando ideas, propuestas y todo lo demás y no sucede nada y no sucede nada y no sucede nada y él me dice brother, cálmate, recuerda que en este momento estás trabajando con los que en un futuro van a llegar a ser esos grandes que hoy día queremos que sea nuestro trabajo hoy día. Entonces, estas personas quizás están en un futuro ya en salida y estos que están llegando van a ser los que van ahorita a ser el relevo y tú estás trabajando con ellos directamente. Cuando ellos terminen de partida tú estás en el mismo nivel que ellos y es algo cíclico y no lo había visto así, no lo había visto de esa manera tan clara y sencilla como lo vio Reinaldo y es totalmente cierto. Siento que esto demuestra aún más la teoría de que no hay arte tan grande ni pequeña porque todos están por igual y cualquier pieza tú nunca vas a saber si va a ser la que te va a abrir las puertas a todas las oportunidades que te van a ir en la vida. Sí, y como dices, uno trabaja con la gente nueva, esa gente nueva crece y ya luego esas oportunidades, las barajitas como tú dices, de tener esas barajitas de esos artistas que uno vio crecer pues te comienzan a llamar que a mí me está pasando ahorita, me empezó a pasar hace un año y sigue pasando, el mundo me sigue sorprendiendo brutalmente. Tú tienes unas barajitas holográficas increíbles. Vamos a intercambiar. Tú tienes, ya la de Dredd es tremenda barajita, esa es tremenda barajita y acabaste de tener una barajita que es increíble, es así de esa platinum de la élite de la música urbana. Hay solamente 10, hay solamente 10 en la calle. Ajá, exactamente. Muy bien. Hay algo muy importante y es que, y eso lo hemos conversado en todas las personas con las que he conversado en toda la universidad de la calle y es que siento que también lo lindo de este oficio es saber reconocer el trabajo de tu colega y el trabajo de los amigos. Cuando tú ves una pieza no tienes que ver el nombre de Fernando Lugo, no tienes que ver el nombre de Carlos Pérez, el nombre de Cacho López, no tienes que ver el nombre de Daniel, no tienes que ver el nombre de Mar, no tienes que ver el nombre, ya sabes, es por la identidad de la idea, el lenguaje del video, de quién es cada uno y eso es muy difícil adquirirse. Entonces una marca personal, un lenguaje personal, por más que uno, todo el mundo te dice no, yo soy, me gusta experimentar y no tengo marca personal, todos tenemos una marca personal, eso es implícito. Tú particularmente, ¿qué sientes que puede ser algo que englobe Fernando Lugo a nivel audiovisual? Pues, en verdad me gusta hacer todo tipo de video, pero me encanta hacer cosas más abstractas, psicodélicas, conceptuales, por eso me meto mucho dentro de los estudios, porque creo mi propio mundo, aunque estoy tratando de salir de ahí. Ok. Me hubiese, el coronavirus me hubiese saludado, me hubiese llegado dentro de un set, para estar ahí adentro. A mí me parece que antes cuando no había coronavirus estabas metido en un estudio y ahora que llega el coronavirus ahora sí quieres salir a rodar en la calle. Pero sí, yo creo que es más conceptual, más abstracto, psicodélico, de una manera oscuro, la cuestión narrativa, pero yo diría abstracto, narrativo, o sea, igual que es abstracto y psicodélico y conceptual, tiene una narrativa de por medio, ¿me entiendes? Y aquí justamente dentro de todo lo que tú me estás hablando, una persona recalcó muchísimo el hecho de que en verdad era una persona muy creativa en todas las piezas que tú haces conceptual. ¿Cuál sientes que has considerado tú personalmente que ha sido el proyecto más ambicioso a nivel creativo y que quedaste completamente satisfecho al haberlo realizado? Me gusta mucho el de es que eso no te puedo decir uno, te puedo decir algunos, pero uno de los que acaban de salir hace poco, bueno, hace un año, el de Nati Natacha con Romeo Santos. Bellísimo, bellísimo. ¿Una de mis favoritas tuyas? Que sí, están hablando de un desamor y de que me rompiste el corazón y que me da esto y que lo otro, pero en vez de hacer una historia de que la engaña con otra tipe y la ve en la cama acostado con otro, pues me traté de meter más como que en el sentimiento, que se traducera ese sentimiento en visuales, ¿sabes? Como que en vez de hacer esa típica narrativa, que es lo que quería hacer Romeo Santos, pero yo como que lo obligó un poquito a... Salir ese movimiento y decir, vamos a tratar de hacer esto, jugar con la mente de la gente, que la gente cuando vea el video le entre en varios sentimientos si él se siente así por alguna razón como le fue en su relación, pues que lo tome así. No, ese me parece bellísimo, todo lo que es la parte del planteamiento del carro en la pecera, ahogándose, en las lágrimas de la misma Nati y Natasha, o sea, todo a nivel de estructura, me parece que es una belleza ese video. ¿Cuál para sí es el más grande popular con el que te ha tocado trabajar? Evidentemente Drake es mundialmente conocido, quitamos a Drake de la ecuación, hablamos un poquito más de, no a eso que se pesta, él es muy alto, ¿qué otro considerarías tú que sería el más duro? Jennifer López. Durísimo, claro. O sea, estás trabajando con una señora, una muchacha, dama, que es directora, productora, cantante, actriz, bailarina, mamá, ¿Qué no ha hecho? ¿Tropoco? ¿Estás unido? Sí, con ella, bro, con ella. ¿Qué tal dirigirla? Que tener bolas, bro. Sí, no, no, yo me fui a ver con ella un día antes de la filmación, me invitó a su casa, en verdad yo no sabía qué iba a ir a su casa, a mí me dijo su manager, mira, vente acá para sentarnos y cuando entro a Beverly Hills, voy subiendo las montañas, arriba, sigo subiendo, sigo subiendo y dije, por favor, que no sea la casa de Jailo y entro, seguridad, digo, que no creo, que no creo que es la casa de Jailo, entro, todavía yo en mi mente diciendo que no era, me invitan a la sala, cuando me siento a la sala veo las fotos y los hijos de ella, y es como que no, estoy aquí, holy shit, no, ella llega, entra al cuarto y se siente ese, 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 ese poder, sabes, que, esa presencia, sí, y sabe lo que quiere, sabe lo que habla, super claro, super claro, me dice, a ver, de qué es el video, por qué, y explicándole todo, bueno, vamos a cambiar esto, esto y lo otro, y pero lo bueno que el día de grabación, lo que no quiso hacer, la convencí a hacerlos, o me siento como que orgulloso de eso, que brutal, que brutal, y quedó bien, tener tiempo en el reel, papá, es una barajita holográfica también, ser director no es una tarea fácil, ya lo has dicho varias veces, y una de las preguntas que me hicieron fue, a qué reto sientes que se debe enfrentar siempre una persona que se dedica a esta importante labor, en cuestión, o sea, reto, hay muchos, no sé, en mi caso, hacer tres videos a la semana, hacer cuatro conceptos en tres días, y un chiste que siempre digo es, que hay que ser psicólogo también, director, y hay que ser psicólogo, totalmente, tú dijiste que estás trabajando los egos de todo el mundo, en el centro, porque estás trabajando con gente, todos los días diferentes, en cuestión de los cantantes, y hay que saber tratar eso, porque, ¿sabes? Es la realidad. Yo creo que es, bro. No todo, o sea, no todo es bueno, también hay cosas que desagradan del medio visual, y, ¿qué sientes que debería mejorarse o cambiarse para hacer aún mejor esta industria de videos musicales, por lo menos en nuestra área latina? Ok. Esto que está pasando del coronavirus es malísimo con lo que está pasando en el mundo, la gente muerta y todo eso, pero siento que es una pausa necesaria, una pausa muy necesaria, porque siento que estaban sacando demasiada música, brother, y eso hace que nosotros, bueno, yo, haga muchos videos, pero ando en esa transición que la conversé contigo, una conversación personal, igual con Carlos, con Carlos Pérez, me senté hace como un mes a que me diera un poco de experiencia, y siento que, pues, yo creo que overall sacar, no es que saquen menos música, pero sacar mejores cosas, mejor, mejor calidad, y que la gente también vuelva un poco como a apreciar, todo se está perdiendo, todo, creo que uno saca un video y a las, al mes, ya es como que, ok, pum, y yo sentí ese cambio, no sé si te pasó a ti, pero recientemente era impresionante que tú sacabas un video y salían cuatro al mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora, sí, sí, lo máximo que he sacado en un día, creo que son cuatro videos, yo personalmente, que queda para uno, y que bueno, voy a sacar hoy un video, pero saca cuatro al mismo día, sí, no, no, pero, o sea, cool de una manera, pero, nada, igual la música está muy buena y ya han evolucionado demasiado, todo género, todo género, no digo reggaetón, sino todo género, pero, nada, yo creo que eso es más personal igual, tratar de no agarrar tanto proyecto, que eso es algo de lo que tú y Carlos estaban hablando ayer. Totalmente, totalmente, esta nueva reinvención de Fernando, adoptando obviamente un rol nuevo que nunca había estado acostumbrado, ¿cómo te sientes ahorita y qué sientes tú que puedes estar mejorando como ser humano ahora que eres padre, llevándolo al lado de dirección? El ser padre, tú dices, ¿en qué me ayuda? Bro, pues en ser más tierno, no sé, se me abrió un poquito más el corazón. No, vamos a ver que vas a apuñalar otra vez Arcángel. Exacto, es pura sangre, y pura cosa oscura. No, no sé, creo que eso, creo que me, o sea, yo estoy enamorado de lo que está pasando con mi vida, me levanto, veo a esa niña sonreír y, uff, me quiero quedar aquí, bro. Qué belleza. Pero creo que eso, creo que es otro lado, otro lado más, más bonito de Fernando. Yo creo que, yo creo que va a despertar mucha sensibilidad en ti, evidentemente, y va a ser muy lindo para mí, se lo dije a la Carla, pues siento que a partir dentro de un poco vamos a ver un nuevo Fernando que va a hacer piezas distintas, no estoy diciendo de qué género, pueden ser menos sentimental, más sentimental, pero sí va a cambiar mucho porque obviamente este tema de la paternidad va a influenciar directamente tu trabajo de muchas maneras positivas, completamente positivas. A ver qué pasa cuando tengas tu hija. Ahí veremos, ahí veremos. Mira, ¿de dónde viene la inspiración para crear tantas piezas visuales y siempre plantear algo distinto? Siendo, obviamente hablando que tienes, como bien dijiste, cuatro propuestas en tres días, cinco videos a la semana, 83 videos al año. ¿Cómo logras tú mantener el pacing y al mismo tiempo la frescura de cierta manera que cada video se sienta distinto pese a que el nuevo director no estamos repitiendo la fórmula? ¿Sí me explico? Sí. Por ejemplo, ayer sacaste un video, entrenaste ayer un video, hoy a madrugada de Tiny, no, sí, ¿verdad? No, Sky. Sky con Joey y Randy y Fate. Ajá, y Fate. Obviamente es un video que no es, ya salí completamente del contexto de lo que tú estás habituado, arrancamos en un funeral que se convierte en un matrimonio, hay unos, o sea, ¿cómo tú logras tratar de buscarle la vuelta para que cada video se sienta distinto? Específicamente ese video, Sky me trajo la idea. Ok. Creo que me pareció cool y la evolucioné, un poco de comedia, me dijo, quiero que tenga comedia, pero overall, de todos los proyectos que hago, a veces toca un poco forzar, pero no lo forzo, no lo forzo tanto, trato de que la musa me llegue, si no puedo escribir ese día, pues me tomo un break y en la mañana me levanto y le meto, pero bro, me dejo llevar por la música, me pongo el reto de que si la música habla de esto, tratar de demostrar ese sentimiento que tiene la canción en otro tipo de visión, de no seguir tanto la canción de que perreando y de que esto y que las pistolas y que tampoco voy a sacar unas pistolas ahí y pues me gusta como que darle, darle, meterme en ese mundo y darle la vuelta a la tortilla. Claro. Con la canción. Pero inspiración, bro, no sé, me gusta estar en mi cuarto solo, en mi oficina, aquí tengo una oficina aquí en mi casa, me siento a veces tres horas viendo la pantalla o viendo imágenes para ver qué me nace o colores o videos de los noventas, que soy muy fanático de CMTV del noventa y cinco, noventa y seis, donde te sentabas a ver el top diez o el top veinte. Nada, bro, yo creo que eso. Y de todos los creativos que tú has hecho, que has hecho un montón, ¿cuál es el que te siente más orgulloso como director? Más allá de cómo quedó el video, la idea, el concepto, que te sientes así, como la idea que más te gustó y dijiste, fuck, o sea, que la escribiste tú mismo como que, no, men, qué brutal esto. Bueno, lo dije, a mí me gusta mucho el de Romeo Romeo y Nati, hice uno que se llama, que no sé, maybe no lo han visto, se llama el de Justin Quiles con María, que es un one take. Ah, qué claro. Que a mí para ese tiempo, yo cuando saqué eso, lo veía 20 veces al día. me gustó mucho la de Mike Tower, que se llama, hace un mes, el de la cartera me gusta, mucha gente dice que no es de mis mejores, pero a mí me encanta ese video de la cartera, porque es como un librito que vas pasando la voz y cada vez pasan cosas diferentes. el de Medusa, que es muy simple, pero me encanta el vibe que tiene. Sí, está malandro, está malandro. A mí me gusta mucho que hiciste uno de J. Cortés con Balvin y Bad Bunny, era. El de la chava. El de no me conoce. No, me gusta mucho. Se podría decir que ese también, pero hubo problemas en set donde no pude hacer unas escenas o la visión está, pero no, no está, ¿sabes? Pero la bizarrada de la persona levitando me encanta, me encanta. Sí, eso hace como un año. Aquí dice que esto me parece muy interesante para las personas que están viendo el live, que no son Rafael que me está pidiendo un hijo. ¿Podrías decir tres aprendizajes claves que has desarrollado de tus primeros videos hasta la fecha? ¿Aprendizajes en cuestión de producción o...? Yo creo que como más allá de producción eso consigue para esos futuros directores. Cuando no tenías nada a cuando tienes ahora. Bueno, aprovechar cada oportunidad que te den, tomar cada video que te den como si fuera el último, como si fuera, no sé, Michael Jackson. Tratar de no, como estamos hablando ahorita, de no porque sea un artista nuevo echarlo para atrás del camión y tener mucha paciencia. Eso es lo más importante. ¿Tú te ves haciendo cine, Fernando? Claro. ¿Y cómo va eso? Si nos puedes adelantar a alguien, ¿tienes algo ahí? Pues, he tenido pláticas con productoras como Paramount. Hace como seis meses tuve una, un meeting con Paramount, estudié el libreto, hice mi lookbook, o sea, me metí mucho. Tengo propuestas también muy independientes de películas independientes. en este momento estoy leyendo un libreto. Bien. Y esperando que termine la cuarentena para poder dar para adelante con eso, que es una producción independiente, pero independiente bien, ¿sabes? Bien, bien, me encanta, Fer, me encanta, bien, bien, bien. ¿Qué director sientes que ha influenciado más tu carrera? Yo creo que Joseph Kahn, que es el director de los primeros videos de Minem. Director X, Carlos Pérez, Jessy Terrero, te pongo dos y dos de cada... Me hace muy bien, eso, fuiste muy bien equitativamente. Muy bien, muy bien. ¿Y qué hace cuando te toca trabajar con un artista difícil? ¿Te ha tocado que la experiencia ha sido tan desagradable que rechaza hacerle algún otro proyecto a futuro? Sí. Ok, ok, y... Pero me ha pasado una vez. Ok, y para los consejos, ¿cómo es la mejor manera para llevarlo como líder del proyecto? No, o sea, tratar de terminar el proyecto como profesional, bro, tranquilo, aunque el artista esté muy... de que se cambie la ropa tres veces para una escena porque no le gusta cómo se ve, pues ahí está medio jodón, ¿no? Ahí también tengo ese... Esa barajita también la tengo. Ese es el tipo de problemas y la actitud... Y te puedo apostar que es la misma barajita, pero puedo apostar. Y la actitud y la cara y la... O sea, el set se vuelve muy raro, ¿sabes? Se pone denso. Se pone muy tenso, entonces... Nada, o sea, tratar de terminar el proyecto y vámonos a la casa, toma tu video y ya después cuando llaman, pues tomarlo tranquilo, mira, no, estoy trabajando ese día, estoy haciendo un video, o no sé. Y una pregunta, ¿te ha tocado alguna vez hacer algún videoclip de una canción que no te ha gustado? Sí, sí. ¿Qué haces en esos procesos creativos? por ejemplo, aquí por ejemplo hicieron una pregunta muy interesante que es, ¿cómo es el proceso de conceptualización de un tratamiento que no te gusta el tema? ¿Te llega el tema y qué haces a partir de allí? O sea, en verdad, no porque no me gusta el tema, no le voy a meter duro a la idea. Ok. Le meto duro a la idea y cuando sale el tema digo, mierda, si el video tuviese otra canción fuera brutal. Claro. Que me ha pasado mucho y entonces ahí es que, ah. ¿Y no te ha pasado, Fer, algunas veces que tú haces un video que no esperas que sea el palo y sale la calle y boom, revienta eso como, o sea, por ejemplo, Te Boté, ¿tú te imaginaste que Te Boté iba a ser la megabomba que fue? Sí, bro. ¿Sí sabías? No es que iba a tener, no es que iba a ser el video más visto del 2018, pero hablando, hablándolo con, hablándolo con, el dueño del tema que es Flow La Movie, eh, hablándolo, no sé, con los product placements, eh, que hubo un product placement, lo sabía y lo decía porque tenías, o sea, tenías una canción que ya estaba pegadísima. Durísima en su momento, claro. El original, y después se monta Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny cuando esos tres estaban en su momento. Totalmente. O sea, en el peak, 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 y era un tema muy bueno, o sea, durísimo, bro. Palo, palo rotundo. Eso cuando me metía todos los días a ver los views eran 10, 20, 30, subía de 10 millones por día. Imagínate, esa época que hoy día ya no la vemos. Es una desgracia. Gracias, no, gracias a Dios, gracias a Dios. Mira, aquí te dice, te consideras detallista y en qué proceso sientes que eres más cuidadoso overall. Trato de ser detallista, creo que hay que serlo. Totalmente. Yo creo que la iluminación, y en la edición, bro, soy más, estoy muy metido en la edición. No sé si por ahí anda uno de mis editores, que es el que me edita más, Santana. Yo hablo con él más que con mi novia. O sea, por teléfono. de mensaje y eso, pero creo que la edición, la iluminación. Es cómico, porque son las dos funciones que de cierta manera tienes mayor conocimiento. Para los que no saben mucho, Fernando también muchas veces hace dirección de fotografía en su propio videoclip. Y tú bien dices que al principio te llamaba mucho la atención la edición. Eso es porque particularmente son vocaciones, son labores que te llaman mucho la atención hacer. O sea, de los 10 años que tengo haciendo los videos de música, los primeros 8 editaba todo. O sea, que hacía los 50 videos al año, 80 videos al año, más los editaba. Era una pela, bro. Era una pela. Entonces, comencé como director. O sea, comencé haciendo luces, comencé haciendo cámara, comencé editando, haciendo conceptos. O sea, era un one man army. Entonces, hasta incluso ya cuando llegaron los boyes grandes, todavía me gustaba editar porque siento que ahí estaba como que el toque ese de Fernando Lugo. Claro. Ok. Hasta que di el bebé y empecé a pasar proyectos para poder yo tener un poquito más de tiempo para sentarme más tranquilo, poder salir, poder tener más tiempo con la familia. ¿Te costó un poco delegar? Porque siempre es difícil al principio cuando uno está acostumbrado a hacer el toreo de hacer todo uno, ¿no? Uno evita, uno escribe, uno dirige, uno hasta hace el color a duras penas. Cuando llega ese momento donde tú sabes que tienes que saber delegar para poder tomar más proyectos, ¿te costó esa transición? ¿De dejar el bebé? De básicamente dejar de hacer todo tú. O sea, tienes que conseguir más de toque. Ah, bueno, no, porque fue un proceso. Creo que, o sea, no me costó tanto. Lo que me costó más fue la edición, dejar de editar. Es que eso es, es un lenguaje, es un arte. Y eso sí, me encantaba, bro. A mí me encanta, hasta el día de hoy me encanta. A veces le digo al editor que me mande el disco y le meto mi toquecita y le mando el proyecto para atrás. Pero creo que la edición, bro, fue, y puede que la cámara cuando comencé. A mí eso es lo que más me ha costado delegar. Debo confesar que evidentemente las nuevas tecnologías como el móvil, el running, nos han dado una facilidad muy grande a nosotros los directores hoy día, filmar con mayor precisión, mayor facilidad, lenguaje mucho más suave. Antes que un este discán era mucho más complicado, ahora tú puedes robar mucho más cómodo con el móvil y un running. Pero siento que yo, por lo menos que yo hacía, los que conocen mis trabajos anteriores, yo era muy camarimano y me gustaba hacer toda mi cámara. Hoy día he tenido que delegar para que mis videos no se parezcan a lo que yo hacía mucho en el pasado y eso para mí es lo que más me ha costado delegar, si te soy sincero. Sí, 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 la cámara, la cámara me ha costado pero, bro, hoy en día hay directores grandes de Hollywood que todavía a veces agarran la cámara y se la montan. Totalmente. No le veo problema pero sí es bueno dejarla ir. Ahorita, te digo, tengo un año y pico, casi dos años como que haciendo la dirección de fotografía pero ahorita estoy tratando de soltarla de nuevo y empezar a trabajar con Camo, con Citro, con este, ¿sabes? Como que ya dejarlo un poco porque ya disfruté. Déjame coger un receso y experimentar algo nuevo. Y ahora tienes que cargar otra cosa, papá. Ahora tienes que cargar otra cosa. Una pregunta, ahorita que estás, tienes Hero Kids, ¿no? Que es la productora, estás tomando ahorita como un papel, un rol un poco más productor ejecutivo y estás dándole oportunidad a nuevos talentos emergentes como Rafa, como director y otras personas que están poco a poco creciendo. Este rol para ti de también darle oportunidad a nuevos talentos, ¿cómo se siente? Siendo una persona que todavía estás activamente trabajando, ¿te gusta darle oportunidad a nuevos talentos? ¿Cómo ves el tema de la competencia? ¿Cómo ves el tema de quizás sean menos oportunidades para ti? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Bro, ahí me gusta, me gusta lo que estoy haciendo. Creo que te ayuda como persona también a abrir las puertas y ayudar a esa gente a cumplirle sus sueños. Y no, y haciéndolo también por la compañía, bro, para que crezca la compañía, para que crezca Rafa, para que crezca Cristian Aguilar, que es un muchacho que tengo de Veracruz, de donde soy yo, que está trabajando muchísimo. Y nada, bro, me encanta ver que ese proceso como yo lo viví, ¿sabes? O sea, yo no tuve esa oportunidad de que, como te digo, de ir a hacer con un director o que me abrieran las puertas o que me dieran la oportunidad de hacer un video de otro director, entonces lo estoy haciendo yo. Muy bien. De géneros musicales que no hayas hecho como director aún, ¿cuál te gustaría hacer? Creo que rock. Brutal. No has hecho nunca un video rock todavía. Brutal, brutal. O sea, pero un rock de los 90, bro, ¿no? Claro, de los buenos. Y a todas estas, ¿cuál sería la artista que más te gustaría hacerle un video hoy día? Uf, Eminem. Es increíble, brutal, brutal, brutal. Bueno, Bopito, yo acabé con todas las preguntas. Evidentemente quedó una por fuera que nos reímos por fuera del live, que es el, evidentemente, esa falsa creencia de que el director se lleva un porcentaje de la ley. ¿Te recuerdas que te mandé? Sí, sí. ¿Se ha cobrado porcentaje por algún video musical, algún viewer? No, no, o sea, no como por ciento de que regalías del video de YouTube o la regalía de YouTube, que ustedes lo estás hablando tú ayer. Creo que es algo que yo lo he tenido en cuenta desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Y creo que vamos en buen camino. Creo que se puede, se puede si todos alzamos la voz de buena manera. Pero hay diferentes maneras también de hacerlo. Y es cierto que nuestro medio y bien lo dijo ayer, Carlos, está evolucionando hacia un norte donde poco a poco esa idea no es. Es que se tiene que hacer. Es legal hacerlo. en Francia se hace. Es lo justo. Yo conozco una directora francesa que vino acá a trabajar conmigo, a dirigir un video conmigo que me presentó el proyecto a mí y me pidió todo mi número no sé de qué para el porcentaje del video. Y yo, ¿de qué hablas? Vaya, ¿de qué hablas? Yo tengo mil videos que no tienes. Le he dicho eso antes. Y entonces ella se sorprendió como que no lo podía creer. Y le dije, no, aquí eso no, en verdad no existe. Y me dijo, bueno, allá en Francia todo el mundo lo hace, eso es ilegal si no se hace. Eso creo que se puede hacer, pero hay que, no sé, esa cultura allá de producción y de video tendría que llegar para acá. Fue brutal, bro, fuera brutal. Bueno, Fernando, te quiero, ya me quedan escasos tres minutos que puedes cerrar en un minuto básicamente para un pequeño consejo para todas las personas que quieren ser como tú en un futuro y te ven a ti como una fuente de inspiración, así como para nosotros fue Cacho, Simón, Carlos, todos esos grandes. ¿Qué le puedes decir a estas personas que están viendo de ti como inspiración? Nada, si quieres hacer esto y piensas que, o sea, no esperas a que te llegue la oportunidad, ve y búscala, graba con tu familia, con tu primo, con tu vecino, pero hazlo, graba con tu celular, hoy en día puedes coger cámaras muy baratas de 600, 500 dólares y puedes salir a filmar los árboles, pero la idea es filmar y sacar cosas a YouTube, tienes a YouTube que te pueden ver, la gente te puede comenzar a ver muy fácilmente. No esperas a graduarte tampoco. Haz, lo importante es salir y contar tu historia, no importa qué, porque siempre hay alguien afuera que va a querer ver tu historia. Sí. Fer, te quiero, un abrazo, mira, me pongo mi gorra Pokémon en honor a ti, muy bien, muy bien, te quiero amigo, gracias por hoy, cerramos el ciclo de los directores contigo. Gracias, gracias. Un placer trabajar contigo y tenerte como amigo, muchas bendiciones mi rey en esta nueva etapa de tu vida y con el amor nos veremos para jugar aunque sea Animal Crossing o Pokémon en algún momento. Te quiero amigo. Gracias, gracias muchachos. Bye. Bueno chicos, eso fue el último capítulo de los directores en Universidad de la Calle, nos resumamos en la semana que viene con dirección de fotografía con invitados de lujo, así que los veré en el lunes a la misma hora por el mismo canal. Así que Universidad de la Calle se despide por ahora, descansen. Gracias. 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 ¡Gracias!